Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Otra vez. ¡Ah, Nico! Es que entrae con un flor de orchá, Nico. Lo tengo que buscar por la pasita. Lo que pasa es que ves que lleva ahí una cosa amarita. es mejor que un par de atracciones te la voy a abrochar un poquito aunque no te la has subado mucho ¿te parece bien así? ¿te gusta? ¡Gracias por ver el video!